Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 5 de noviembre del año 2020. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos identificados en este marco de tiempo diario. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y vamos a comenzarlo en el índice Colcap, que ya completa 4 días en poder de la demanda. Resistencia técnica ubicada en 1160 puntos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Incluso en la jornada que culmina el día de hoy queda demarcada con esta vela con sombra de techo. En cuanto a su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 1100 puntos. En este marco de tiempo diario permanece en un desplazamiento bajista. Continuamos con la acción de Banco Colombia Ordinaria, que marca una resistencia técnica diaria ubicada en 26200 pesos y un soporte técnico ubicado en los 23800 pesos. En este marco de tiempo continúa en un desplazamiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, elaborando velas tipo doji, soporte técnico ubicado en 67500 pesos y una resistencia ubicada en los 73000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento alcista. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia, con una resistencia técnica diaria ubicada en 11100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico ubicado en los 10000 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Celsia, con un soporte técnico diario ubicado en 4200 pesos y una resistencia ubicada en los 4540 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 20 y 40 días. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, elaborando velas tipo doji, con una resistencia técnica diaria ubicada en 4700 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 4000 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento bajista. La acción de CLH, con un soporte técnico diario ubicado en 2800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 3500 pesos. En este marco de tiempo mantiene un desplazamiento alcista. La acción de Canacol, donde la oferta se conserva en control, resistencia técnica diaria ubicada en 11000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 10000 pesos. En este marco de tiempo diario, su estructura continúa siendo lateral. Es tocastico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en 27000 pesos. En caso de ruptura de esta zona, el siguiente nivel estaría ubicado en los 28000 pesos. Recuerden que estaría demarcado por esta congestión que vemos en este nivel y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 200 días, que es la de color azul. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 24900 pesos. En este marco de tiempo, su estructura continúa siendo lateral. La acción de Ecopetrol, que ya completa cuatro días en puerta de la demanda, resistencia técnica ubicada en 1880 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 1700 pesos. En este marco de tiempo diario, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de ETV, con un soporte técnico diario ubicado en 190 pesos, y una resistencia cercana a los 215 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 227 pesos. En este periodo diario, su desplazamiento permanece lateral. Continuamos con la acción del Grupo Energía de Bogotá, que elaboró una vela envolvente de las dos últimas jornadas de negociación. Soporte técnico diario ubicado en 2350 pesos, y una resistencia ubicada en los 2500 pesos. Se estaría estructurando un cruce bajista de 20 y 40 días. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico diario ubicado en 60.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 64.500 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en 9.700 pesos, y una resistencia ubicada en los 11.200 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción del Grupo Valor Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en 850 pesos, y una resistencia ubicada en los 915 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que elabora una vela envolvente de las dos últimas jornadas de negociación, soporte técnico ubicado en 20.000 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 19.300 pesos. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 21.000 pesos. En este periodo diario, su tendencia continúa siendo bajista. La acción de ISA, con un soporte técnico diario ubicado en 19.800 pesos, y una resistencia cercana a los 22.000 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento lateral. Por su parte, la acción de Mineros, con una resistencia técnica diaria ubicada en 3.705 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 3.600 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción del Grupo Nutresa, elaborando velas tipo doji, establece un soporte técnico diario ubicado en 21.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 22.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, continúa en su desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en 8.700 pesos, y una resistencia ubicada en los 9.500 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica diaria ubicada en 26.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 24.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa en su desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en 3.300 pesos, y una resistencia ubicada en los 3.800 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica diaria ubicada en 27.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 25.000 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica ubicada en 9.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y ajusta al mismo tiempo a su vida móvil de 20 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 8.000 pesos. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en 16.000 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 17.500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y la cual se ajusta al mismo tiempo a su vida móvil de 20 días. En este marco de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.